Mirá, pasó algo muy curioso esta semana, que fue que llegaron computadoras nuevas a las escuelas para los niños de cuarto y quinto grado. A mi escuela le llegaron hace dos semanas, tres. Unas hermosas computadoras nuevas que se las cambiaron por las anteriores, que ya tenían en algunos casos cinco años de uso. Estás hablando de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Bien. Sí. Y estas nuevas computadoras, que andan muy bien, necesitan, a veces los chicos saben y a veces no, que los programas vienen en unos paquetes impresionantes que son especialmente diseñados para que el ansioso se baje 70 cosas en lugar de una. Y bueno, ante la nueva computadora y para que no se le llene la máquina y empiece a andar mal, siempre hay alguna pequeña apuesta en común de qué cosa hacer online y qué cosa bajar en la computadora. Y ahí es donde aparece Minecraft. Minecraft es un juego, furor entre niños, del que desconocemos todo. Pero como todo juego que provoca un apasionamiento genera una concentración muy grande, tenemos la sensación de que está siendo tomado por la pantalla el niño, como si nuestros abuelos no hubieran sido tomados por la pantalla cuando miraban un partido de fútbol, o como si uno mismo no hubiera sido tomado por la pantalla cuando se come una maratón de una serie, ¿no? Así que, como se trata de un juego, y empezó a circular que Minecraft, qué lástima que no podemos bajarlo, y que si se puede jugar online, y que si no se puede jugar online, y qué sé yo, uno empieza a poner la oreja atenta en los recreos para ver de qué se trata antes de preguntarles. Claro. ¿No? Y conversación de recreo. Cuatro niños o cinco jugando en ronda, cada uno con su telefonito, mirando a la pantalla, y se hablan. Te armo una casa, pero no me mates, ¿eh? Dale, le dice el otro. Y ahí puse distractores por las puntas, dice un tercero. Y el otro contesta, yo estoy explorando el territorio. ¡Hala, hala! Todo eso sucede mientras ninguno levanta la vista, se hablan, se... acaban de hacer un pacto de no agresión, acaban de hacer algo para defender a los amigos, de alguien que no sé quién es, y el otro está explorando un territorio. Después, buscas un poquito de información extra, y después hablas con los niños, ¿no? Como primera cosa, la cantidad de estrategias que tiene que tener una persona que juega un juego colaborativo de estos, es, no solamente pasa por la capacidad y la antigüedad como jugador, sino que pasa por la cantidad de cuestiones a tener en cuenta, tales como alianzas, construcciones, previsiones, y cuando uno lee sobre el juego se entera que se vincula mucho con el Lego, que era un viejo juego de piezas, y que siempre te faltaban, siempre te quedabas sin piezas para hacer algo que querías, decías, uy, bueno, vamos a hacer una pileta, o si hacemos la pileta no podemos hacer la casa. Claro. Hasta que nos compren más. Acá es inagotable, eso sí, no los tocas los Legos, todo tiene su ventaja y desventaja. La estética es del Lego. La estética visual hasta pixelada. Pero lo que sucede adentro, lo que sucede adentro, metés la pata adentro, y yo me siento a veces que nosotros los tratamos a los chicos como en alguna época nos decían, ¿cómo pueden entretenerse con 22 tipos atrás de una pelotita? Los pibes, por supuesto, que juegan a esto, por supuesto que hay ultradefensores que dicen que está verificado el cambio de actitud de niños mal llamados autistas jugando al Minecraft, así como hay otros que lo demonizan y hablan solo de la adicción que provoca el jugar al Minecraft con padres desesperados y yendo a talleres de padres porque el niño desde la mañana antes de ir a la escuela aprende y juega al Minecraft. En esa lucha, en el medio de ese tiroteo de gente a favor y gente en contra, están los niños que juegan a esto, se apasionan por esto, y que si uno se mete a jugar o a observarlos con otra mirada, tal vez se empiece a descubrir qué cosas tiene de bueno para poder hablar de algo que le parezca que no está muy bueno desde el reconocimiento de lo bueno que tiene. Un juego lindo, Minecraft. Hay que llamarse, Tito. No, creo que sí, no, es un... Lo viejo y lo nuevo, ¿no? Eso es lo interesante, digamos, de estas nuevas posibilidades o estas nuevas cuestiones que van apareciendo y que aparece también en el discurso de Miguel, lo viejo y lo nuevo, el trabajo, el emprendedurismo, el Minecraft, el Lego, estas oposiciones que se van marcando y que generan nuevas combinaciones. Yo creo que, a ver, para ser claro, la mirada, digamos, del maestro, como la que Daniel expone, es una mirada que contempla, digamos, la situación, interviene sobre la situación y reflexiona sobre esa situación. Esa es un poco la invitación, ¿no? Claro. Ver de qué manera damos como más pasos adelantándonos con nuestro pensamiento a lo que se nos está presentando, ¿no? Sí, yo diría también que os invitamos a los pibes para reflexionar con ellos sobre ventajas y desventajas o invitamos a los pibes para reflexionar escuchando lo que yo reflexiono sobre el juego con computadoras. Claro, exacto, claro, totalmente, ¿no? Como que hay ahí un diálogo que... Volviendo, ¿no?, a nuestros maestros, hay un diálogo que hay que poder reconstituir o tratar de establecer y creo que eso, hay que estar atento a eso como para poder dar vuelta un poco la cuestión y no quedaba a merced de eso, ¿no? Y poder charlarlo, porque a uno como adulto le cuesta mucho poder comprender ciertas cuestiones que tienen que ver con los nuevos juegos, con la tecnología en líneas generales, y cómo no pelearse tanto con eso, ¿no? Exacto, el rechazo es el peor consejero. Este, no pelearse tanto y tratar de incorporar en la medida que uno vaya entendiendo, porque también a uno como adulto le pasa cuando tenés que abra la banca móvil o tenés cosas que te aparecen en el celular que de repente no sabés cómo manejar, o las redes, y bueno... Hoy son las redes, pero si uno hace un viaje al pasado, Elena, cuando era niño, cuando era joven, y escuchaba a Billetti, y en su casa solo se escuchaba tango, qué poca comprensión que había de lo que uno escuchaba. Entonces te enjuiciaban la calidad de la voz de Billetti para decirte qué estabas escuchando. Nunca se ponían a escuchar el contenido de las letras. De lejos se escuchaba a Daniel que, bueno, no tenía una... no era canaro, ¿no? No, además, escuchar a Billetti era riesgoso. Era riesgoso. Bueno, pero muchos otros de la época, ¿no? Además, siempre. Pero Billetti era un emblema. Exacto. Claro, y el otro ve riesgo y vos ves libertad. Y si no te pones a conversar nunca entendés por qué el otro ve libertad y el otro ve riesgo. Sí, parece, va.